Bueno, de Venezuela, pues yo tengo una noticia buena que yo leí hoy. Capturaron en Madrid al exgeneral Hugo, también conocido como el Pollo Carvajal, quien se había fugado de la detención porque ya iban a extraditarle a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque él fue uno de los cofundadores del cartel de narcotráfico de los soles, cual el resto del mundo reconoce como el régimen chavista. Entonces yo ya me estoy salivando para poder leer lo que este canario cantaría a las autoridades de Estados Unidos para salvar a sí mismo. Pero tengo fuertes opiniones que tendrá incluida el tema de lavandería de fondos en muchos países. Y también en Cabo Verde aprobaron la extradición a Estados Unidos de Alex Saab. Entonces, root, root.